Mi nombre es Ignacio Subirós, les mando este mensaje desde Mar del Plata, soy miembro de ATIA y la verdad que en estos primeros cuatro años es una celebración, es muy importante para mí ser parte de esta asociación. He conocido gente increíble, súper valiosa, me ha ayudado mucho la asociación a relacionarme y a aprender desde otros lugares para ampliar el conocimiento y relacionarme tanto con cualquiera de todos ustedes como con gente nueva que de alguna manera también hace crecer el proyecto de todos. Así que muchas gracias, espero que sean muchos años más juntos, sigamos haciendo crecer esta asociación, que es por el bien de todos, es un paso enorme el que han dado hace cuatro años y ojalá que sigamos creciendo día a día. Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Gracias.